Y ahora estamos en San Carlos de Apoquindo. Hermosa mañana, lindo partido. Gran actuación de Católica, sobre todo en el primer tiempo. Pero los goles llegaron en la parte final del juego. Reynoso, la figura del partido. La habilitación profunda para Olmos. La pelota que da, inesperadamente, en el pie derecho de Rocco. Autogol de Rocco, 30 minutos del segundo tiempo. Y la Católica en ventaja de 1 a 0. A los 33 minutos del segundo tiempo. La rápida salida de Universidad Católica. La excelente jugada de Lucas Tudor. Sin la ambición desesperada por convertir. Con la inteligencia necesaria para habilitar a Olmos. Y para anotar un golazo cruzado. El partido virtualmente definido. Pero tendríamos una nota de suspenso. Porque a 9 del final se produce un tiro de esquina favorable al equipo de Naval. Y el gol convertido por Nazar. Otro de los buenos goleadores del campeonato. Dudosa intervención de Durán. Quien parece que empujó a Cornés. Pero el juez Marín valida el tanto. Católica 2, Naval 1. ¡Benny! 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 ¡Benny!